hola cómo están amigos dios les bendiga a todos que están viendo este vídeo espero que se encuentren todos ustedes muy bien y bueno amigos vamos a presentar un vídeo más a mi canal cuando usted verdad le da un deseo verdad de comer algo heladito que no haya que ser por ahí por el su refrigerador bueno yo voy a estar preparando un una banana de split ahora en casa vamos a comenzar ya amigos y quiero que vea usted verdad para que se lo prepare también usted a su familia comenzamos ya y bueno vamos a comenzar abriendo nuestra banana ya le cortamos de aquí de en medio para y ponerle nuestras bolas de ice cream así como ven y bueno como ven ustedes vamos a usar un boleador y vamos a hacer nuestras bolas vamos a comenzar haciendo nuestra primera bola usted le da vuelta ya tenemos una bola de vainilla vamos a hacer una bola de fresa también usted le da vuelta así para hacer su bola nuestra segunda bola yo creo que no está alcanzando a agarrar muy bien ahí miren nuestra segunda bola esta baice de fresa vamos a hacer una de chocolate vamos a remojar nuestro boleador miren para que no se pegue para que no se pegue y usted puede hacer su bola muy bien miren miren salió más de fresa que de chocolate verdad pero ahí va el otro ahí está nuestra nuestra tres bolas ya amigos ahora viene el siguiente proceso que es de ponerle nuestra crema le vamos a poner aquí le vamos a poner esto caramelo ahora usted bate la crema que es de esta miren miren de esta la bate y luego aprieta de la florecita esta miren miren que linda queda y aquí usted le puede poner lo que es el caramelo le puede poner choco crispy galletitas desechas esta florecita llevada para abajo y de último miren le ponemos lo que es una cherry en la puntita aquí ve le vamos a poner una cherry aquí en medio le vamos a poner otra más aquí esperen amigos ahí disculparán la huillita de mi hijo eso si tiene eso si tiene buen galillo para para gritar oh my god se le cayó la cherry pero no importa no importa y miren así nos degustamos nuestra banana split ya la tenemos hecha ya nuestra banana split miren usted le puede poner cualquier topping aquí arriba galletas suco crispy lo que usted quiera y ya tiene su banana split hecha en casita prepárensela a su familia a sus niños ahora que están de vacaciones y bueno amigos yo así me despido de ustedes con una banana split para esta calorcita que hace refresquese con este helado bueno bye bye dios les bendiga que estén bien todos cuídense mucho nos vemos en un próximo video